donde está Marilyn Pérez. Marilyn, ¿qué pasó? Mirna, un violento portonazo, una noticia que nos ha tocado contar ya todos los días y ocurrió precisamente aquí en esta calle donde estamos ahora en la comuna de Maipú, en calle Antares, con Nirvana. Durante la madrugada, aquí, justo en este lugar, una familia venía llegando de Curicó y está abordada por cinco sujetos quienes estaban armados rápidamente cuando el automóvil que ellos iban a ingresar a este portón iba a hacer este giro. Ellos lo toman y lo encañonan con pistolas y lo obligan a bajarse. ¿Sabe cuál es la situación más grave de todo esto? Que al interior del vehículo, Mirna, que estaba aquí estacionado, listo para ingresar a su casa, había una menor de cuatro años que estaba al interior del vehículo y según lo que relataron sus padres, ella, Mauricio, ella le pedía que por favor no le hicieran nada. La propia niña de cuatro años, imagínense, rogándole a los delincuentes que no le hicieran nada. Ellos igual la encañonaron, encañonaron al adulto mayor que venía también en este vehículo y a las otras dos personas, uno de ellos el chofer. Este matrimonio, ustedes se preguntarán, ¿qué estaban haciendo a esa hora de madrugada? Bueno, venían de Curicó, venían justamente ingresando a la casa de sus familiares cuando son abordados por estos sujetos. Ustedes saben que esta esquina, miren, nos contaban los vecinos, es una arteria que da hacia Vespucio. Entonces es un lugar fácil de poder arrancarnos, decían los vecinos. De hecho, conversábamos con algunas personas que se acercaron durante esta mañana que nos decían, yo he sufrido dos asaltos. En esta misma calle he sufrido dos asaltos porque en este sector es muy oscuro durante la noche y generalmente lo que ocurre, Mirna, es que cuando uno va ingresando a los automóviles es el momento preciso cuando estos sujetos los abordan y le quitan su vehículo. Claro, y ¿sabes lo que pasa? Que además siempre los delincuentes, Marilyn, tú lo sabes mejor que nosotros, ocupan precisamente lugares donde tienen fácil salida de arterias importantes, como Américo Vespucio, como decías tú. Qué terrible además para la familia que venía para un matrimonio, que te encañonen a una niñita atroz. O sea, realmente con todas sus cosas, bueno, no hay respeto alguno, no hay ninguna consideración, Mauricio. A ver, uno siempre tiende como a romantizar el pasado. A mí no me gusta mucho ser como, no, los viejos delincuentes tenían códigos, porque después uno tiende como a romantizar también algo que siempre estuvo mal, ¿no? Pero, oye, con los niños no. O sea, de verdad, yo puedo entender que hay marginalidad, que hay una historia violenta probablemente en mucha gente que delinque y que termina cayendo en esto. Uno puede entender las razones, digamos, no justificarlas. O sea, que elijan un camino, ¿no? Pero otra cosa es apuntar a una niña de cuatro años. O sea, esa cuestión es falta de humanidad, ni siquiera falta de código, o de vieja idea de cómo hacer el delito finalmente para llevar una pega. Pero con los niños no. O sea, de verdad. Pero si son niños, son niños asaltando también. Pero, pero, no, no son niños. Una niña de cuatro años es una niña de cuatro años comparada con un cabrón 15. Yo entiendo el punto. Lo que te quiero agregar es que... Pero apuntar a una niña de cuatro años, pero apuntar a una niña de cuatro años a la cabeza con un arma, a mí parece que de verdad es como... Entiendo lo que dices tú, pero digo, cuatro años. No, si yo estoy de acuerdo contigo. O sea, es una cuestión horrible, pero... Pero estamos hablando de niños también. Estos jóvenes que tienen como... Muy talento. A los adultos los mandan con una misión. Marilyn lo ha reporteado tantas veces.